Con que la ribera te está esperando, nos va cantando la luz del día Que todo lo malo nos va volando, no es la alegría Te digo, lo digo, te está esperando, mira, que todo lo bueno llega Para recordar los que no he vivido, valor no fue Déjame que encienda una esperanza en tu sonrisa Y en un abrazo encuentres libertad Sabes que allá afuera el mundo corre tan deprisa La gente se olvida de soñar Vente conmigo, tú haces solo conmigo Vamos a estarlo como nos queda, yo tengo eso cuando es primavera Conmigo, yo te lo digo, que va a dar Que vienen tiempos de sol, conmigo, conmigo Desesperado, nos va cantando la luz del día Que todo lo malo nos va volando, no es la alegría Te digo, lo digo, te está esperando, mira Que todo lo bueno llega Para recordar los que no he vivido, valor no es la alegría Déjame enseñarte que la vida nos espera y que vienen tiempos de felicidad Vente conmigo Vente conmigo, solo conmigo Vamos a estarlo como tú quieras, yo tengo eso cuando es primavera Conmigo, yo te lo digo, que va a dar Que vienen tiempos de sol, conmigo Bueno, yo te lo digo, que vienen tiempos de sol, conmigo Y yo tengo eso cuando es primavera Conmigo, yo tengo eso cuando es primer día Que vamos tiempos de sol, conmigo, conmigo Y yo tengo eso cuando es primero, que viene tiempos de sol, conmigo Ya no olvides que te instrumentas, hay que vivirla como tú quieras Hay de eso, lo veo que suena ahora Ya no olvides que te instrumentas, hay que vivirla como tú quieras Hay de eso, lo veo que suena ahora Ahí nomás Pa' que la broma y la suga No me come loco a la suga ¡Ey! ¡Movir!